Bienvenidos a Goosey Baseball, aquí vamos a conocer el segundo Aaron Chutz de los Yankees ya empieza a entrenar con el mismo coach de bateo que su capitán los peloteros aprovechan el invierno para prepararse de cara a la siguiente temporada tal es el caso de Spencer Jones, el principal prospecto de los New York Yankees el joven jardinero ha comenzado a acelerar el ritmo de sus entrenamientos y ahora entrena con un destacado coach se trata del mismo coach de bateo que prepara a nada más y nada menos que a Aaron Chutz ¿Logrará habilidades ofensivas similares a la de la superestrella de MLB? Spencer Jones está sosteniendo con el mismo coach de bateo de Aaron Chutz el joven jardinero es uno de los principales promesas del sistema de los New York Yankees y de la Major League Baseball Jones de 22 años de edad batea para la subida de acuerdo a datos de la MLB el prospecto se posiciona como el prospecto número uno del sistema de los New York Yankees al inicio de su carrera se desempeñaba como pitcher y bateador sin embargo una en su origen a Tommy Jones lo llevó a ser únicamente jugador de posición Spencer Jones pasó la mayor parte de la temporada de 2023 de ligas menores en la sucursal de clase A fuerte consiguió hacerse de un porcentaje de bateo de 268 así como conectó 13 cuadrangulares y 56 carreras impulsadas en 100 juegos luego en AA bateo para promedio de 261 en 17 encuentros diputados logrará ser como Aaron Chutz en la MLB este super prospecto número uno de la organización de los Yankees Spencer Jones que ustedes opinan si te gustó este video recuerda suscribirte al canal esto es QC Baseball nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!